Buenos días, intenciones para esta Eucaristía. Priemos Reyes Bisonó, Priemos Ernesto y José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo y Ramón Carlos Pérez, Antonio Carmen Rossi y Carlista González, Antonio y Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafael Acuesta de Alfau, Sonia Torre, Brunildo Antonio Núñez, Armando Vargas, José Salomón Espinal, Teótimo Núñez Rodríguez, Bernardo Núñez, José Antonio y José Melania Espinal, César Grullón, María Rosalina Sánchez de Reyes, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina y Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte, Jenga, Héctor Simeón García, Chino, Sarayén Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen y Juan Bautista Fermín, Nicolás Díaz, por todas las ánimas del purgatorio, Luis Conrado Martínez, Ángel María de los Santos, en acción de gracia al sagrado corazón de Jesús, a Jesús de la misericordia y Nuestra Señora del Carmen, por favor, es concedido, a Santa Clara y Jesús sacramentado para que intercedan para poder sacar un sagrario de aduana, a la Virgen de la Alta Gracia por la liberación de Aneu Diaria y la prosperidad y salud de Celeste, Anicel y José Aria, a Jesús de la misericordia y la Virgen María por la conversión de Jenny Marmolejo y Yasli de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino y Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, la familia Tineo Abinader, Yesmaril María Almanzar, la familia Espinal Rodríguez, Moronte Espinal y López Espinal, a Jesús sacramentado por la liberación de unos terrenos, al divino niño y al gran poder de Dios por la salvación y liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, por el éxito de los proyectos de los hermanos Hilario, John Manuel, a Mauri, Yénica María Magdalena, José Luis Vargas Núñez, Angélica Lucía Troncoso Vargas, Isabel María Vargas, Eliana Cepeda, María Gatón, Juan y Ramón Almonte, Kelvin Cepeda, por la liberación ancestral de la familia de la nuez de la nuez, Morel Molina y la liberación de Héctor Julio de la nuez, por el embarazo de Ana Silvia Corniel, por la salud de José Grullón, a la Virgen de la Altagracia, por la salud de Bien Estrella, Denny Guzmán, por el hogar de Belkis Fernández, José Guzmán y Liné Guzmán, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, a la Santísima Trinidad, por la liberación y salud de Asunción y Mercedes Lantigua y toda su familia, a la Virgen de la Altagracia y Los Ángeles Custodio, por la protección espiritual de Rafael Emanuel Betances, a la Virgen de la Altagracia, por la salud de Mirlenis Vera Muñoz, la familia Rojas Polanco, Veras Roja, Espinal Roja y por favores recibido, al Espíritu Santo y la Virgen, por los ancestros de la familia Tavares de la Rosa y Gutiérrez Rosario, a San Miguel por la liberación de Robert Polanco, Dios Enes Reyes y familia, a Jesús sacramentado por la liberación del matrimonio de Anthony Espinal y Mariana Núñez y Lady y Bolívar, a los pies de Jesús sacramentado por la paz de una persona, María del Carmen Aria, primer mes, Feli Antonio Marte, Ercilia de Jesús Bonifacio, Crisolia Guzmán, Manuel María Rivas, Feli Sorrilla, Teodora Mercedes Felipe, Víctor Antonio Rodríguez y Víctor Antonio Rodríguez, hijo, Bernardo Antonio y Marcelino Antonio Pichardo, José Núñez, a la Sagrada Familia, por la sanación y conversión de la familia, Hilario Rodríguez y Rodríguez Castellano, a la Virgen de la Altagracia, por la protección del embarazo de Valentina, la salud y protección del embarazo de Natalia, la liberación de la familia Martínez Rodríguez y Rodríguez Torre, por la protección de las familias Jawa Bencosme, Gómez Jawa, Tabárez Jawa, Tabárez Vera y Tabárez García, por el éxito de un visado, por la liberación y sanación de Edis Rafael Rodríguez, Yolanda del Carmen Jaque, Alexis de Jesús Suero, Bexay de Altagracia Suero, Ronnie Alcántara, por la liberación de Ana y Francisco Peralta, por la protección y liberación de Herodi y Joan y toda su familia, en acción de gracias por empleos recibidos y pidiendo prosperidad para un matrimonio, por la liberación y conversión de Manuel Cruz Durán, por la restauración de su hogar, pidiendo la gracia de un bebé para Cristina Gutiérrez, por la conversión de Francisco Gutiérrez y familia, la liberación de Noemis Reyes, el éxito de un viaje, la protección de Ángel Cepeda, la conversión de Richard Basilio Peralta, por la sanación de cáncer de Jimmy Medrano, hijo, la liberación y sanación de Jimmy Medrano, padre, por la restauración de la familia Rodríguez Tabárez, a Jesús sacramentado, por la sanación espiritual de Arquímedes Antonio Brito Pérez, a San Miguel Arcángel, por la liberación de los ancestros de las familias Espinal Santo Morel Clisante y Menier Hernández, a Jesús y María, por la salud y prosperidad de Rosa Margarita Curiel Jiménez, Darling Margarita de Cire, de Llanara y Dao Ispeña Curiel, al gran poder de Dios y la Virgen, por la sanación física y espiritual de Johnny de Jesús y Marisela Damián Vázquez, por la salud de María Santana, por la liberación de María Suriel López, al corazón de Jesús, por la liberación de un joven y por un apartamento, a Jesús sacramentado y la Virgen, por un milagro recibido, por la liberación de la familia Morán Santana y Collado Núñez, al Espíritu Santo y la Virgen, por la prosperidad de Edwin Ibanel Guerrero Jorge y Marlene Scarle Cabrera Noesí, a la Santísima Trinidad, por la sanación física y espiritual de Luis Ángel Cepeda y Richarel Peralta, a Jesús sacramentado por la liberación y protección de José Rafael Castillo y Carmen Elisa Bejoa, a San Miguel en acción de gracia, por favores recibido, a la Virgen de las Mercedes y a San Miguel, por la salud física y mental de Franklin Carmona Vargas y por la solución de un problema judicial, a San José y la Virgen, por la solución del hogar de Angie Alba, la salud física y emocional de Jonathan Pérez y por el éxito de las pruebas nacionales del colegio, Dahia Abinader. En su octavo día, Nery del Carmen Rubio, María Petronila Meléndez Camilo, Rafael Antonia Gutiérrez, Rafael Amado Rosón, Fabiola López y Vicente Peña Martínez. Gracias. 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 Muy buenos días, hermanas y hermanos. Desde el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, a través de Super TV 55, Ave María TV, Facebook y YouTube, pasamos a transmitir la Santa Misa. Hoy celebramos la Natividad de la Virgen María, la elegida por el Padre para ser la madre de su Hijo y Madre Nuestra. Por medio de ella anunciamos la grandeza del Señor que nos han hecho hijos suyos. Recibimos al Padre Cristian Guzmán y sus acompañantes y cantamos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás con el Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Glorifiquemos al Señor. de los cielos que en la tierra pasan los poderes amados Señor te alabamos Señor te bendecimos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa Dios gloria gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos que en la tierra pasan los poderes amados tú eres el cordero que quita el pecado en fiedad de nosotras y escucha nuestra oración gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados porque solo tú eres santo solo Dios altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasan los poderes amados oremos oremos al Señor concedenos Señor a tus hijos el don de tu gracia para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén nos acomodamos para escuchar las lecturas de hoy lectura del libro del profeta Mikeas esto dice el Señor de ti Belén de Éfrata pequeña entre las aldeas de Judá de ti saldrá el jefe de Israel cuyos orígenes remontan a tiempos pasados a los días más antiguos por eso el Señor abandonó a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz palabra de Dios te alabamos Señor me llenaré de alegría en el Señor me llenaré de alegría en el Señor confío Señor en tu lealtad mi corazón se alegra con tu salvación me alegraré de alegría en el Señor cantaré al Señor por el bien que me ha hecho tocaré mi música en honor del Dios altísimo me llenaré de alegría en el Señor tu palabra es luz que alumbra nuestro sendero es la luz divina que lleva el hombre al amor tu palabra es luz que alumbra nuestro sendero es la luz divina que lleva el hombre al amor aleluya 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 el Señor este con ustedes y con tu espiritu proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo gloria a ti señor Gracias, Señor. Salmón engendró de Sará a Bohov, Bohov engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé, Gesé engendró a David el Rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, a Abiud, a Eleaquín, Eleaquín a Azora, Azora a Sadot, Sadot a Aquín, a Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, como se ha apuntado ya en la introducción, hoy 8 de septiembre, la Iglesia celebra la Natividad de la Virgen María. Y aunque en los Evangelios no haya ningún texto, ningún versículo que haga referencia a este nacimiento, dentro de la Iglesia surgió en las celebraciones marianas esta fiesta ya de la Natividad de María, y la Iglesia la coloca en este 8 de septiembre. La Iglesia desde el principio quiso destacar la presencia de María en el caminar del pueblo cristiano, en la fe sencilla, en la fe humilde de la gente. Ya en el siglo IV, San Ambrosio calificaba a María como un prototipo de la Iglesia, es decir, como modelo para la Iglesia y para todos nosotros los creyentes. También el Concilio Vaticano II va a decir que María es modelo de todas las virtudes. Ella es modelo para la Iglesia en el orden de la fe, en el orden del amor y en el orden de la unión perfecta con Cristo. De modo que María es modelo de fe para todos nosotros los creyentes que peregrinamos en el mundo y que nos encaminamos al encuentro definitivo con Dios. Y nosotros podemos acogernos a su protección, a su amparo, a su intercesión, porque ella es la madre de Dios, pero también ella es madre nuestra. De modo que es un día para nosotros como Iglesia y como creyentes alegrarnos, regocijarnos con esta natividad, porque con la natividad de María también ya se está iniciando toda esta historia de la salvación que Dios nos ha ofrecido. Y como dice San Juan Damasceno, que todo el pueblo cristiano tiene que alegrarse con esta celebración y llenarse de gozo. No solamente nosotros, sino toda la creación y todo el universo. Demos gracias a Dios por darnos a María como madre, por darnos a Jesús como su hijo, que completa la obra de la salvación. Todo este texto que hemos leído de la genealogía de Jesús, donde aparecen tantos nombres extraños y raros a nuestros oídos, pues intentan decirnos que toda la humanidad tiene que caminar hacia la persona de Jesús. Él es nuestro horizonte y hacia Él todos caminamos. Desde los orígenes de la historia de la salvación hasta llegar a la consumación de los tiempos, todos tenemos que apuntar hacia la persona de Jesús. Demos gracias al Señor por esta fiesta, por esta celebración y por Jesús. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días, cuando dormía pensando en ti, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El amor y la gracia de tu Hijo hecho hombre por nosotros sea nuestro socorro, Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Si Terahui María, exaltar especialmente, gozosos y gozosos. en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias Señor, alabado sea por siempre Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Señor mío y Dios mío, adoramos tu preciosísima sangre, que nos salvó en la cruz y por tus llagas hemos sido sanados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Padre de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial en el día de hoy de Nery del Carmen Rubio, María Petronila Meléndez Camilo, Rafael Antonia Gutiérrez, Rafael Amado Rozón, Fabiola López y Vicente Peña Martínez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. 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 Amén. Amén, Amén. 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 tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan el saludo de la paz. Cordero 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 Que quitas el pecado del mundo, te entrega de nosotros, Cordero de Dios. Cordero 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 Que quitas el pecado del mundo, te entrega de nosotros, Cordero de Dios. Cordero 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 Que quitas el pecado del mundo, te entrega de nosotros, y danos la paz, y danos la paz. Cordero Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. 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 Acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no se reza. Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de las manos llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Oremos al Señor. Amén. Que se alegre tu iglesia, Señor, fortalecida con estos sacramentos y se goce en el nacimiento de la Virgen María, que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos que el próximo domingo 11, el Movimiento Familiar Cristiano, invita al taller sobre la familia, padres e hijos, que será impartido por Romer Morel y acompañado de una especialista psicóloga en acompañamiento de las familias para acompañar a los niños. Aprovechen este taller para crecer en familia, en unidad y en amor. Aprovechemos para que la familia nuestra pueda vivir unida y vivir los valores del Evangelio, los valores del Reino. Domingo próximo, 11 a las 10 de la mañana. Y también aprovechando este mes de la Biblia, pues también el Santuario ofrece un taller bíblico, un taller sobre la Biblia impartido por el Padre Roberto Núñez. Será los días miércoles 21 y martes 22 a las 7 de la noche en el Salón Parroquial. También aprovechemos para que crezcamos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en el conocimiento de la Biblia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Continúen en la paz y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Y las gracias, Súper TV 55 y Ave María TV, que hace imposible que lleguemos a tantos hogares. El Señor les bendiga. La reina del cielo, la madre de Dios, ella es la modelo de mi inspiración, ven hermano mío.